Van 15 minutos de las 17 En 45 minutos juega Uruguay Frente a Ecuador, en Quito Y hay gente que necesita Mano, partido Hay gente que necesita Mano, partido Alguien está en el teléfono Hola Hola Hola, ¿quién sos? Fabián, todo tranquilo ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido Bien, bien, acá esperando en tu mano Dale, que se viene el partido, Fabián ¿Dónde está el hermano? Sí ¿Qué pasa con vos, Fabián? ¿Estás trabajando? Sí, estamos trabajando acá con los compañeros Quería que los dieran una mano ¿Cuántos son los compañeros? Somos un lote Acá vemos cuatro juntos ¿Cuatro al menos? Sí ¿Están trabajando hasta qué hora laburan? Trabajamos hasta las seis Pará, pará, pará Pará, pará ¿Trabajan hasta las seis de la tarde? Dejate de joder O sea, el partido empieza a las seis de la tarde Sí, pero lo que pasa es que nosotros trabajamos en la campaña Y te los quedan veinticinco kilómetros La idea era que cinco y media los deje ir Así llegamos con el tiempo Atención Ah, ¿dónde está? O sea que vos estás trabajando ahora en el campo Sí Afuera ¿En qué parte, Fabián? ¿En dónde? En Pintado Pintado ¿Dónde está? Mirá Enrique Mirá ¿En el departamento Florida? Florida Bueno, Florida Sí, se afanaron el seibo que plantó la calle Pou No fueron ustedes, ¿no? No, no, no ¿Sabías eso, Fabián? No, lo escuché a ustedes hoy que dijeron ¿Te das cuenta por qué tenemos que comunicarle a la gente las noticias? Sí Fabián Estás en Pintado ¿Y qué hacen en el campo? Contanos Ahora estamos trabajando con los tractores Estábamos tapando unos pozos y eso En las calles Pero qué De todo un poco hacemos Ah, bien Pero trabajan en el campo con la agricultura, qué sé yo Sí ¿Plantan algo? ¿Qué hacen? Contame Sí, se plantan todo porque hay childo acá ¿Cómo? ¿Qué engordan bichos? Hay childo, engordan bichos ¿Childo? Al fiorífico Ah, claro Engordan los bichos Seguro, el pelo come ¿En serio? No, cómo, no, no ¿La gente se morfa a los bichos? Sí, claro No, no Es Fabián O'Neill Quiero aclarar No Porque hay varios mensajes que dicen Es Fabián O'Neill No, no es ¿Sos o no? No, no Bien Fabián Sí Terminan de trabajar a las 18 horas Por lo que a esta hora estás trabajando Sí Y estás a 25 kilómetros de tu casa, del pueblo, de la ciudad Sí Bien Y ustedes quieren salir media hora antes Para poder ver el partido Sí Claro, para llegar con tiempo Sí Claro ¿Lo van a ver todos juntos? Si salimos a las 18 acá, nos llegamos Vemos la mitad del partido ¿Cómo, señor? Si salimos a las 18 acá, nos vemos la mitad del partido Tienes razón Tienes razón Fabián ¿Qué? ¿A quién hay que llamar? Hay que llamar a Marcelo Marcelo, ¿quién es? ¿Qué hace? Sí, el encargado El encargas El encargado El encargado Sí Y el encargado tiene buena onda con ustedes Ya que hombre de carácter Sí, tiene, sí Digo, yo que no le dé problema ¿Cuánto hace que estás trabajando, Fabián? Como cuatro años Cuatro años Sí Bien Está despedido No, 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 no No queremos que te genere nada No, no, no ¿Qué va a pasar? Fabián, hay que llamar a Marcelo Para que los dé la orden de salir de cinco y media Bien O sea que en diez minutos quieren salir Claro, ya tenemos todo pronto Estamos afrontando todo No, no Es lo peor que le podés hacer al encargado Y lo que pasa es que teníamos ¿Cómo me molesta? ¿Cómo me molesta a mí Que ya preparen todo media hora antes de irse? Claro Y lo que por la duda quería era el tí Porque si no, mientras lo da el tí Mientras preparamos todo Lo vamos al azar y no va Fabián Esta es una pregunta que tengo que hacerte por obligación Sí ¿Vos pensás cubrir estas horas que te perdés? ¿O esta media hora que te perdés? ¿Viniendo mañana media hora más temprano? Sí Sí Solo vamos media hora más tarde igual ¿A qué hora entran Fabián? A las siete Siete am ¿Vos estás de acuerdo que adelanten la hora, no? Sí Sí En el verano para nosotros, sí Adelanten la hora, che Fabián Por favor Hay que llamar a Marcelo Para que los deje salir en ocho minutos Sí Ahí vamos Vamos Mi amor Ahí vamos No ¿Qué? No, no, no Por favor Dije un mensaje después de No, no, no No puedo creer Ahí vamos Marcelo El encargado Bienvenido al correo de voz de Antelio Ay, Dios mío No, no, no Demasiado fútbol Todo el mundo siempre habla de fútbol Fútbol, fútbol, fútbol Yo no puedo creer que el encargado no atienda el teléfono Siempre habla de fútbol Para mí que la pelota es cuadrada Vamos de nuevo Que estamos en Orsay Viviendo en Uruguay Y todo el mundo siempre habla de fútbol Fútbol, fútbol, fútbol Demasiado fútbol Todo el mundo siempre habla de fútbol Ahí vamos Momento Fabián Fabián ¿Escuchaste que Marcelo tiene el teléfono apagado? Sí Acá puede haber dos opciones Dos opciones La primera Apagó para no decirle que sí La segunda Él ya se fue a la miércoles Y le importa todo tres pito Escapacá de la segunda ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Fabián? Si intentamos la desmai Si no le dejamos un mensaje Vamos por favor Ahí vamos No puede ser ¿No hay otro teléfono? Bienvenido al correo de voz de Antelope No Por favor Dejen un mensaje después del panel ¿No hay otro teléfono? No ¿Podemos conseguir otro teléfono de Marcelo? ¿Estamos tratando de conseguir otro teléfono? ¿Tenemos otro teléfono? ¿Estamos tratando de conseguir otro teléfono? Fabián Fabián Fabiáncito ¿Sí? ¿No hay otro teléfono de Marcelo? No Yo no tengo otro de él Tengo uno de los compañeros Pero no sé si está en el galpón Atención Vamos a hacer lo siguiente Sí No Lo llamamos de nuevo Lo llamamos de nuevo y le dejás un mensaje Pero en el mensaje tenés que decir que se fueron Sí O sea Este es un mensaje Marcelo Que te dejamos Para avisarte que nos estamos yendo Media hora antes Para poder ver el partido Tené en cuenta Tené en cuenta que mañana nos quedamos media hora más tarde O sea Vos llamaste para pedir permiso Claro Y no atiende No es culpa de uno Claro No es culpa de uno Él es el encargado Y tiene que estar siempre con el teléfono abierto Claro Tiene que estar a las órdenes A las órdenes Sí señor Si pasa algo ¿Qué hacen? Claro Ya ¿Entendiste el speech? ¿Entendiste lo que tenés que decir? Sí ¿Cómo era? Si no vos me vas llegando igual No, no A ver Fabián El mensaje es el siguiente Marcelo Te llamamos Para avisarte que Nos vamos a ir media hora antes Del trabajo Te queríamos avisar Y no atendiste el teléfono en horas de trabajo Porque se lo tenés que decir eso Para que quede claro Y decir Mañana nos quedamos media hora más tarde Para cumplir con el horario Y la media hora que hoy Gentilmente nos cediste Porque el que calla otorga Si querés yo te ayudo Dale, sí, ayúdame mejor ¡Vamos! Ahí vamos Bienvenido al correo Opa Apa Por favor Bien Atención Sí, dale Dale, Fabi Sí, Marcelo Te habla Fabián Te llamamos porque Tenerte una mano para irlo a cinco y media Para ir a ver Uruguay Este, pero Tenés el teléfono apagado No sé qué te pasa Que no entendés No, no Pará, pará, pará Presione dos Para grabarlo nuevamente Presione tres Cortó el mensaje Como urgente Tres, tres Vamos Tres, tres de nuevo Para comenzar su mensaje Presione cinco Tres Su mensaje ha sido borrado Por favor Grabá de nuevo Venís bien Vamos Fabi Ah Sí, hola Marcelo Te habla Fabián Este Llamamos a Peti Para darte una Para pedir una mano Para salir cinco y media Para ir a Uruguay Sí Pero este No sé si tenés el teléfono apagado Es señal que no lo atendí Espero que estés bien Marcelo, claro Claro Espero que Era para avisarte Que lo vamos a ir cinco y media Este Nosotros te llamamos Pero no atendiste Mañana Venimos media hora antes O media hora después Lo vamos Sí No te preocupes Que mañana cumplimos Con el horario Y la media Y la media hora No No te preocupes Que mañana cumplimos Con el horario Sí, de media hora Que lo fuimos hoy antes Lo llamábamos también Para que se sume Para ver el partido Con él Todos juntos Claro, todos juntos Qué lástima Que no atendió No, se lo fue Bueno, nos vemos mañana ¿No, Fabián? Bueno Nos vemos mañana Gracias, decíle Gracias, Marcelo Claro El que calla otorga Claro Él le avisó Nos vamos a ir Él que dijo No dijo No, quédense Claro No, quédense Claro No, 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 no